muy buenas tardes para ser bienvenidos a un nuevo capítulo de little nightmares 2 muchas gracias por estar atentos a los vídeos al canal a todo lo que traiga un buen contenido recuerden darle like comentar compartir si les gusta cualquier cosita en la caja de comentarios como siempre salito al señor dar que el señorita alexa mina cuál es su canal de youtube para que la sigan dar que también tiene su canal de youtube por cierto pueden buscarlo encontrarlo y suscribirse a él vale también un salito a la prima más fuera también suscriptor al canal y seguidor a la serie no siendo más fácil vamos a continuar con la campañita nos habíamos quedado aquí con el ojo de sauron fue la última parte donde nos quedamos creo que habíamos matado recientemente al gordo creo que fue lo último que hicimos ahora no sé si es por aquí amiga no es por aquí subirnos para aquí tal vez vale perfecto vamos para arriba hasta ahora muchachos la serie está bastante 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 chévere aunque creo si de pronto mal lo recuerdo me gustaba más un poco más la la primera pero no no me acuerdo muy bien pero creo que me gusta me gusta más la tenía como más trama más no sé más sustos que se yo algo así no sé aunque igual esa sigue siendo buena no como quiera te subes amiga a esa la soltamos ahora no tengo que pasarla vale ya me va a poner la mano para que yo salte me imagino a mirar a poner un pedazo de tabla no la mano como la hicimos alguna vez perfecto así vamos y todo mal le da nena bien 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 perfecto ahora escalera imagino no ahora nada más por acá no aquí lo único que hay venga aquí lo único que hay en cuanto a secretos bueno como tal coleccionables y eso son como las sombritas esas y los sombreros no veo pues no hay nada más el juego realmente no tiene nada más que seguir ahí la 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 historia no como tal nos subimos y salta bombarde la barriguita otra vez muchachos recuerden que igual me pueden dejar en los comentarios si les gusta si no les gusta que les gustaría que traje al canal todo eso lo lo miro todo lo analizo y siempre se puede discutir no una opción si se les gusta pues nada podemos mirarlo y podemos traer al canal lo que pasa es que siempre les he dicho lo mismo que por tema de tiempo a veces me queda un poco complicado atraer ciertas cosas o dedicarle un poco más de juego a las cosas pues como tal pero entre lo que se puede muchachos ahí está yendo sin parar series y cositas nuevas vale wow wow eso se va a caer se va a caer que pasa que tengo que hacer ok seguir corriendo amiga amiga todo esto de hecho se va a caer creo creo ok si tenía un tiempo me imagino no oh wey oh wey wey todo eso se está derrumbando es lo que pasa vale vale oh wey holy shit vamos pero venida la niña es el que va atrás la mataron o sea se murió oh my god la niño no se puede dar muerto no Ay, no jodas. ¿En serio se murió la amiguita? No. Vamos, vamos, para afuera. No puede ser que se haya muerto. ¿Puedes caminar, amiga, o te dañaste las piernas, las patas? Vamos. Te cojo, te cojo. Te llevo la mano. Dame la mano. Vamos, vamos. Aunque viene, está bien, muchachos. Perfecto. Ya me ha asustado un poquito que la amiguita pensé que había muerto. Ya no puede perder. O sea, no la podemos perder, de hecho. A ver, tenemos dos entradas. Vamos, 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 para que nos deje ver. Amiga, venga para acá. Amiga, pero... Ok, ok. Vale. Tenemos derecho. ¿Qué derecho he visto? Lo he visto. No hay nada, ¿no? Aquí abajo. ¿Tenemos linterna? No, ya no tenemos la linterna. No, pues bien. Tenemos que seguramente... Venga, amiga, me ayudas a correr eso. ¿Puedo correr eso con tu ayuda? Ven, 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 ven. Venga, venga para acá. Venga. A ver, esto, ¿me puede ayudar a correr eso? ¿O a tirarlo? ¿No puedo tirarlo o correr? No, no, no puedo coger nada. ¿Eso puedo cogerlo? Sí, ¿para qué sirve eso? Para nada. Supongo. Este cuarto está sospechoso. ¿Por qué el cuarto aquí está en silencio? ¿Venga, que hay un asiento que podemos quitar, tal vez? ¿Corre para subirnos a algún lado? No, no, tampoco. El cuadrito este y este coso, que es ese paquete. Este paquete es para mí, no. Bueno, no puedo dar nada por acá. Ah, esto se puede arrastrarlo. Tampoco. ¿Ese cosa aquí para qué? Ok. Vamos, todo. Está sospechoso que haya tanta cosa aquí y no puedo hacer nada. Bueno. Tal vez haya algún sombrero por ahí oculto o algo que no vamos a coger. Entonces, no hay otra opción. Ese no podemos abrirlo, entonces, la única opción, la derecha. Otra vez esos ruidos fastidiosos. Efectivamente. Vamos a coger esta cosa aquí a... A solucionarla, a enderezarla. Vamos a ver, era con... Vale. Realmente no sé cómo es, pero creo que siempre es lo... Bueno, no sé, lo intento hacer como creo que es, pero... Ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo, la verdad. Ahí se supone que funciona. Sí, nuevamente le digo, no sé cómo lo hago, pero... Funciona. Otra vez estamos en la dimensión desconocida. No sé si esta puerta que está aquí sea como el final. Como que esté remontando llegar hasta el final, porque siempre intenta llegar... Y se devuelve de repente... De repente como que se despierta. Oh, ya pudimos llegar un poco más. Ahora sí podemos abrirla. Ok, ya podemos abrirla. Vale. Ya podemos abrirla. Wow. No sé si ese señor del sombrero sea... El creador de esto, el villano final. O se va a salir. Se va a salir. Parate, amigo. Se va a salir del televisor. Yo creo que se va a salir. Vámonos. 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 Oh, my. Mi goodness. Mi goodness. Mi goodness. No sé quién es el señor, pero larguemos de aquí. Amiga. Mi amiga me dejó. Mi amiga me dejó sola. ¡Ole, vamos! ¡Sí! ¡No! El señor del... Oh, my goodness. Ya se fue para acá. Yo no sé si fue. Así. ¡Ay, no! Vámonos para abajo. ¡Ay! No. No es así lo que tenía que hacer. ¿Para dónde tengo que ir? La amiga se metió ahí abajo. Voy a intentar seguirla allá. Mantienes para la derecha. Es que aquí también he perdido un poquito de tiempo mientras me iba para la derecha. Aquí ya salgo directamente. Vamos para abajo directamente. Vale. Ahora sí vamos con ella. Vamos rápido con ella. ¿Y qué es ello? Metámonos aquí. Metámonos aquí. No sé si es esto. Ahora es posible que la primera vez que lo hicimos, lo hicimos solo lento y nos capturó por lentos, ¿vale? Solo que no hay que esconderse ahí. La niña, igual como quiera, para cualquier tipo de enemigo siempre ha sido invisible. Prácticamente puede pasarle por el frente y el enemigo no la detecta. Es como que existe y no existe, ¿no? Es claro. Lo que está intentando hacer es simplemente esconderse. Obviamente, esconderme yo ahí abajo de la mesa me ve. Entonces no aplicaría si no meterme debajo de la cama. Supongo. Mira, ahí hay un dibujito al frente del señor del sombrero. Ahí está el señor del sombrero. Ah, esa ya era la amiga. No, yo voy por ella. Yo voy por ella. Yo voy por ella. Entonces, el del sombrero tiene a todos los niños secuestrados. O sea que es un secuestrador de niños. Pues bien, vamos a ver si me puedo meter. Claro, seguramente la puerta... La puerta es el... Perdón, el televisor es como el... El camino hacia el mundo de él, ¿no? El televisor seguramente es el mundo, el camino de él. Perdón, el camino al mundo de él. Y ahí es donde tiene secuestrada a toda la gente, ¿no? Hablando de los niños, realmente. Ahí tiene secuestrada a todos los niños. Ya por lo menos sabemos que ahí están los niños. Bueno, ¿y aquí qué? Subir por aquí, perfecto. Subir por acá, perfecto. Tenemos que volver a subir... Eh... ¡Au, men! A subir de donde nos tiraron. Hasta el televisor, me imagino, ¿no? Subo aquí, subo aquí. Acá, acá, acá. ¡Uy! Mal, 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 mal. Subir aquí otra vez. Otra vez acá. Pero, amigos, salte bien. A lo bien. Perfecto. Hacemos al sofá. Y aquí tenemos que saltar a la tabla esta de la derecha. Aquí, esa. Bien. Vale, tenemos que irnos como transportando entre televisores, supongo. La puerta no se abre. Y esta es una... Un portal. Muy interesante. Vale, y ahora, ¿verdad? Que tengo que... Tengo que llevar este televisor, me imagino, hasta allá. Ok, ok, ok. Ah, ya, ya, ya. Vale. Tipo aquí. Tipo aquí. Y llegar y... ¡Glir! ¡Ay! ¡No! Tenemos que saltar en la antena, yo creo, ¿no? Vamos, amigo, párate. En la antenita, en la antenita. En la antenita nos podemos sujetar, a ver. Ah, no, no, podemos sujetarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No entiendo. Ahora abrir esa puerta. Tengo que abrir esa puerta y transportarme otra vez, pero ya al otro lado. Vale, bien, bien. Tiene sentido. Ok, ahora nos transportamos para el otro lado. Bien, 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 bien. Sí, efectivamente son tele... Teleporters. Teletransportadores. Las dirigen de un lugar a otro, efectivamente. Ese es el mundo del... Del sombrerero loco. ¡Uy! Vamos, uno, dos, tres, antes de que caiga esto. Perfecto. Vamos directamente a donde sale el señor del sombrero para que nos devuelva la amiga. Desgraciados raptaniños. ¡Uy! ¡Ya! Bien, todos. Estamos haciendo bastante bien el parkour, ¿no? Vamos para acá. Subimos por aquí un poco. Ya para la derecha. Y listo, llegamos acá a este edificio que no sé qué es. Ok, yo todo teletransportador. Tenemos que ir al frente. Pero antes de todo tenemos que bajar. Vamos. Y eso hay que prenderlo, me imagino, para poder teletransportar. ¿No soy yo? Ok, ok, ok. Prendelo, amigo. ¿Cómo lo uso? Oh, vale, bien. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Cómo voy con él? Oh, ya tenemos un control. Bien. Ya me imagino que podemos... Ah, no, no. Ah, sí. Ya podemos prender televisores y apagar televisores. Interesante. Yo quiero saber qué hay abajo. Abajo en la salida y hacia arriba hay una cosa. Hay dos opciones. Arriba y abajo. Y yo creo que por ser acá, por ser tipo historia, creería yo que esto es lo principal y creería que abajo es lo secundario. Voy a echar un vistazo por aquí. Es posible que por allí haya algo. O no, no sé si al final esta sea la entrada principal. No creo, porque no siempre busca como no caerse, ¿no? Oh, sí, sí, pues sí. Pues sí. Vale, si me meto en este, ¿a dónde llego? Ah, ¿necesita estar activado? A ver, ¿esto lo puedo correr? ¿Es posible que sí? Ah, sí, 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 sí. Para pasar de un lado a otro, perfecto. Vale, entonces, por ahora vemos que eso que era hacia abajo no era... No era opcional. Realmente es la historia principal, ¿no? Subimos aquí para pasar y prenderle el televisor y ya poder pasar por aquí abajo y volvernos a subir. Prenderle el otro televisor y ya tenerle el teletransporter. Pero mentira, no, así no es tampoco. Bueno, no sé ni lo que estoy diciendo, pero... Ah, bueno, aquí para que no pasa eso. Perfecto. ¿Esto qué es? ¡Oh, sombrerito de policía! Creo, ¿no? Sí, tiene cara de sombrero. De policía. Oh, de policía. Soy un policía. Ahora somos policía, muchachos. Oh, pero este sí es opcional. Este no... Este no era por dónde tenía que venir. Oh, vale, 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 vale. Entonces este sí era secundario. Era pasar por aquí para llegar directamente al sombrerito, ¿no? Y acá me imagino ahora sí por las cajas me puedo subir. ¿A por dónde me puedo subir? Por aquí por las cajas, quiero decir. El televisor que prendí al principio... Ya no puedo verme como tal para prenderlo. Pero como es un control remoto, yo supongo que de aquí lo puedo prender, ¿no? Vamos a intentar prenderlo. Debería funcionar. A distancia, ¿no? Ok, ok. Ok, ahí está, vale. Bien. Sí, señores. Era... Era para jugar el gorrito, prácticamente. Ese pasillo ahí. Y ahorita es policía. Vale, ahora sí nos teletransportamos, nos subimos, volvemos y listo. Ya lo tenemos todo. Ya vimos que para poder pasar tienen que estar los televisores prendidos. De otra manera no... No podríamos lograrlo. Bien, todos. Vale, bien. Perfecto. Así es que era. Y así es que era, muchachos. Igual lo hicimos al final bien. Vamos, perfecto. Ahora se va a ir a encontrar al sombrerero loco, antes que está ocultando a todos esos niños. Ahora, yo no sé si los matará. No creo que los mate. Porque sería muy injusto si matan al personaje de la primera... De la primera parte, ¿no? Se escucha algo allá adentro. Ok. Esos yo no sé si sean protectores de él. La primera vez no me intentaron coger. Si les apaga el televisor, ¿qué pasa? Ok. Oh, vale, 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 vale. Si les apaga el televisor, se enojan. Vale. Como todos los niños. Si les apagan el televisor, se enojan. Vale. Entonces, no sé para qué van en el control. Ah, claro. Para atraer enemigos. Y tengo el televisor prendido. Y me van a atrapar. Prendérselos, ¿no? Bueno, entonces a ella le llamó el televisor prendido. No quiero que me ataque. No todavía, amiga. Venga, aquí hay unos cositos para abrir. Vamos a chismosear. De pronto hay algo aquí. Sí. Me da la opción de subir. ¿Para qué puedo subir? Bien. No sé para qué. ¿Para qué me dejan subir? Puedo subir, pero no entiendo para qué. Puedo subir. Ah, vale, vale. Es que por abajo no... Por el balcón. El balcón es solo para asomarse. Yo creo, ¿no? No sigo entendiendo. Bueno, aquí me dan la opción de subir para algo. Por el balcón no puedo hacer nada. Tengo que subir... Ah, ok, ok. Ya. Ya tengo que hacer que venga. Me imagino que abra la ventana. Es lo único que se me ocurre que tiene que hacer la señora. Voy a abrir la ventana porque está haciendo mucho calor, ¿no? No entiendo. ¡Ay, no! ¡Señora, señora! ¡Señora, corre rapidísimo! Pero no entiendo que lo que hay que hacer... Hay que hacer algo con la señora, definitivamente. Y con la ventana. ¿Esa puerta puede abrirla? No. Entonces, aquí no es. Pero hay que hacer algo con la señora. Voy a apagar el televisor porque la señora está un poco... ¡Ay, cálmese, señora! Le tengo el truco. A ver, ¿ahí cómo me ve? Ya no entiendo. ¿Cómo me ve si... Si ni siquiera me había visto? Vamos a hacer una cosa. Voy a subir aquí. Vale. Voy a subir por acá. Está el techo. Que la señora no puede alcanzarme en el techo. A no ser que sea la señora que estira el cuello. Aquí la apago el televisor. Ahí está. Ahí está. Ahí la apago el televisor. Eso. Enoje ese, señora. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no me ha visto? Mentirosa. Eso es una mentirosa. Vale, vale. Ah, ok. De pronto... ¿Qué me va a coger? ¡Ay, qué mentira! Si estoy a mil kilómetros de distancia. ¿Qué me estás contando, señora? Pues... La señora tiene que abrir obligado esa ventana. Porque yo no puedo abrirla. ¿No? Yo no puedo abrirla. En definitiva no puedo abrirla. Y a mí me están dando la opción de poder abrir esos cajones para algo. Y no sé para qué. Vamos a echarle un poco de... Vamos a pensar. Ah... Vale. Es un teletransportador. Ok, 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 ok. Tenemos que meternos de televisor a televisor. Qué tonto. Ahí. ¿Me pilla? No me pilla, ¿no? ¿Me pilla? Meta, rápido, meta, rápido, meta, rápido. Métase, 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 métase. Bien. ¡Hola, señora! ¿Cómo estás, señora? Jeje. Amiga. Cógeme aquí, amiga. Cógeme, pues. Si se está en marcha. Claro, era eso. Solo un tonto, un tonto. Pensé que la señora tenía que coger la... Abrir la ventana para poder seguir nosotros, pero no. Todo lo teníamos en nuestras manos. Y acá hay otro con televisor. Vale, arriba, al frente hay otro televisorcito. Sube, amigo, sube. Por favor, sube. Bien. Me imagino que prendo uno y el otro se apaga. Ah, le apunta. Ah, lo apagué. Apagé el de allá. No, se han prendido, se han prendido, se han prendido. Ese lo apago. ¡Ay! ¡Te fuiste, amigo! Bien. ¡Vámonos! Bueno, por la manera, este nos persiguió porque ahí estaba pensando... ¡Oh, my God! Sube, amigo. ¿Qué pasó? ¿Partió el control? No. Ah, no, el control lo tiene. Vale. Bien. Pensé que nos iba a tocar pelear con él o refugiarnos con él en ese espaciocito, pero no. Por suerte, no. Venga, ¿esta luz la puedo apagar? No. Vale. Por ahora todo controlado, muchachos. Que a veces me da un poco de... Se me lía un poco la situación con esos televisores, se me olvida. Salta, amigo, salta. Vale, bien. Yo creo que estamos muy cerca del final, ¿saben? Voy a intentar correr por aquí. No sé si sea lo ideal. Ah, claro. Es que el de arriba... El de arriba los tiene hipnotizados. Hipnotizados. Sauron. Uy, yo no había visto hueco. Me caí. Ah, pero bien. Ah, me morí. Es Sauron. Sauron el que los tiene hipnotizados. Se lo podemos prender. Me imagino que es una ayuda a una salida de algún lado. La puerta no se abre. No me puedo colgar. Perfecto. Es para allá, no es para acá. Así es. Debemos dejar el teletransportador prendido por si algo. Eso lo tenemos que tirar de toda la vida. Bien. Yo por lo menos me estoy acostumbrando un poquito más a los televisores. Que siempre es bastante complicado uno acordarse dentro de todo. Si hay algo más o es el teletransportador que te transporta, entonces. Bueno, tenemos palanquita a la izquierda. Suena algo. Se oye alguien. Oh, my goodness. Yo decía que es lo que salta a chispar en el piso, claro. Ustedes nos toca ir allá. Que alguien se libere, me imagino yo. Ah, me tengo que quitar las tablas, ¿no? Una. A las cuantas, a las cuantas. De arriba no la puedo quitar. Entonces ahí ya debería soltarse, ¿no? En teoría. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! ¡Te mueres, amigo! Bien. ¿Con eso fue suficiente? Espero que sí. ¡Amigo! Hola, nene. ¿Te gustó la electricidad? Ahora se levanta y me persigue. A ver. No. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Me toca quitar maderas y voy a salir al otro? ¿Cómo es? No. ¿Si me colgo aquí y me muero? No. Solo no sirve, ¿no? Bien. Suenó como si no estuviera tan alto, ¿no? Pues sí, sí, sí. Está alto. Demasiado alto. Vale. Entonces ya sabemos que por la puerta del ascensor no es. Tenemos el televisor. Me va a servir para algún momento. Y nos tenemos que tirar por aquí, ¿no? No hay otra Ah, basura Ay, me morí Ah, no me morí, qué bien Ese cajoncito tiene cara de que se abre Pues no, no se abre No hay nada más que caer por aquí No, señores Podemos abrir este Ah, necesito ayuda Ah, no, la caja La caja para arrastrarla y subirnos ahí, ¿no? Bien Pero no sé si Para allá haya algo más Entonces antes de subirnos Voy a espiar un momentico a la izquierda Es posible que haya Algún sombrerito más Tal vez me equivoque, pero vamos a intentarlo Por lo menos Bueno, por lo menos para que no viene Todavía la amiguita Porque eso puede ser lo solo ¿Qué es esto? Eso es una mano Eso es una mano Mano ¡Hola, mano! Lo ve Aquí hay una mano ¿Qué es esto? Saca una mano ahí No sé si alcanzan a ver La pregunta es si arrastro eso hasta acá a la altura ¿Pasa algo en esa caja? Voy a hacerlo un momentico Voy a arrastrarla hasta allá Hasta el fondo Sé que se va a demorar un poquito Pero Voy a intentar Si estoy a la altura ¿Me hace algo? ¿O me da algo? Quiero intentarlo Tengo la curiosidad de que esa Eso está ahí para algo O sea, no creo que Este porque sigue ¿Es posible que nos dé algo? Es posible que no Pero vamos a intentarlo Justo Ya empieza a sacar la mano Ella o él Lo que sea eso Vamos ¿No puedo entrarlo más? Si puedo entrarlo más Un poquito más Un poquito más No, bueno No sirve para nada Qué asquerosidad No sirve para nada Eso ahí yo creo que es más Como les digo Algún tipo de secreto o algo No creo que esté puesto ahí para nada Igual tampoco vamos a echarnos Media hora aquí Intentando mirar Para qué nos sirve eso Por ahora Tenemos el televisorcito Mientras tanto Y ahora sí sería Bajar esta palanca Y entrar al televisor Me imagino A subirla El teletransportador ¿No? El elevador Perdón Entonces hay que subir el elevador O meternos directamente en el coso A probar Vale Ahí se abre la puerta Y abre más Ok Solo que abre Vale Entonces Ese nos lleva Arriba Bien Bien Ahora Deja a colgarnos aquí Y ¿Para dónde nos lleva eso? Eso es ¿Para dónde nos lleva eso? Vamos a ver ¿Para dónde nos lleva? Bien ¿Para dónde nos lleva? ¿Para dónde nos lleva ¿Para dónde nos lleva Una pregunta. ¿Hago eso para qué? ¿Ahora tengo que tirarme? ¿Si me tiro, me muero? Muchas preguntas. Aquí, si me tiro, me muero. Oh, sí. Ok, entonces así. Ahora, no sé si va a tocar hacer lo mismo que hicimos en algún momento que nos tocaba subirnos en el ascensor, ¿no? Es posible que nos toque hacer eso, ¿no? ¿Subirnos en el ascensor? Ah, subirnos en el ascensor, claro, para pasar al otro piso. Sí, señores, al piso que pasamos donde hayan unos juguetes, yo creo que ahí tengo que bajarme. Pero entonces me va a tocar. No sé, no, tengo dudas, tengo dudas. Nos subimos. Esta palanca la sube. Ah, no, esta palanca lo que hacía es abrir la puerta. Vale, vale, verdad. Entonces aquí, esto sube el ascensor al igual que lo baja, me imagino. Y tenemos que bajarnos en la parte de arriba. aquí, en esta habitación. En esta habitación de aquí tenemos que bajarnos por ese hueco de arriba. Espera, hay una... aquí nos va a tocar bajarnos y yo creo que es subiéndonos al ascensor, ¿no? Pues la cosa es cuando... ella se intenta abrir ahí. ¡Ay, no! Ya, 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 ya. Creo que tengo el truco, muchachos. A ver. Vamos a primero que todo presionar esto. Eso se toma su tiempo para subir. para subir. Nos soltamos. Me transporto rápido. Vale. Aquí arriba. Vale. Ahora me tiro rápido. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Me imagino que es así. ¡Ah! ¡Tírate, tirate, 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 tirate! Es así. Arriba no creo que haya nada, ¿no? No. Es así, muchachos. Es así. Es así. Es así. Solo que hay que hacerlo un poquito más rápido, creería yo. Ahí está el truco. Esperamos que se baje otra vez. Ese es el truco. Toca y ya bajarnos en este ascensor para seguir para la derecha. Lo tenemos todo clarito. Creo que tengo que hacerle un poco más de velocidad. Vamos, amiga. Amigo, amigo, amigo. Suelta, 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 suelta. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. No, rápido, rápido, rápido. ¡Ay, no! Voy a intentarlo esta vez, hacerlo así, pero cuando ya suba yo no me voy a tirar a ver qué pasa. Arriba quiero saber qué hay. Pero definitivamente tenemos que bajar al segundo piso de esa manera. A este piso para ir para la derecha. Pero hay que hacerlo rápido hay que hacerle el truquillo ahí, no sé. ¿Me puedo quedar colgado o no me puedo quedar colgado? ¡Ay, amigo, rápido, pero subite! ¡Malísimo! Pero re lento, re lento lo dicen. Lo dicen muy lento. ¡Ay, Dios! Aquí quiero quedarme acá arriba a ver qué pasa. ¿Qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo acá arriba? No. Ah, ok. Vale, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo mismo. Pero me voy a deslizar que yo creo que el deslizado es la única manera que puedo pasar ahí. Esperamos a que se baje otra vez. Y me voy a deslizar. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Bien, bien. Está bien, está bien. Lo dice bien, lo dice bien, lo dice bien. Lo dice bien, lo dice bien. Lo dice bien. ¡Ay! No, ¿cómo lo tengo que hacer? Yo no entiendo. Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo, pero no sé. Es que el muñequito se cae y se queda un media hora ahí recuperándose la caída. Entonces no sé cómo hacerlo. Porque es que el cosito arriba del ascensor está malo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métete, métete! ¡Rápido, rápido, rápido, amigo, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Ah, qué pereza! ¡Qué pereza, qué pereza! Es así como hay que hacerle, pero es que hay que hacerles... No entiendo, porque no me da tiempo. Es que no me da tiempo de nada. ¡Ah! Creo que estoy haciendo algo estúpido. Me acabo de dar cuenta. Creo que estoy haciendo algo muy estúpido. Creo que me acabo de dar cuenta de algo. Creo. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que... Creo que estamos haciendo algo estúpido. Sí, muchachos. Uy, no, media hora aquí haciendo algo estúpido. No, bien. Olvídenlo, pero yo soy muy tonto a veces. Lo que estaba haciendo era una... Real estupidez. Era tan simple como hacer esto y bajar aquí directamente, ¿no? O sea... Sin más. Como les digo, cosas que pasan, muchachos. Uno a veces le da la chiripiorca. Y esa la chiripiorca, mía. Estaba haciendo lo más estúpido. Bueno, estaba haciendo una cosa súper osada. Pero bueno, había otra opción mucho más fácil. El caso es que no la hice. Aquí va a salir alguien, ¿no? Me parece sospechoso que esto esté tan silencio. Eso es un juguete de cuerda, ¿no? ¿No suenas, amigo? Ok. Otro juguete de cuerda. ¿Por qué me da un juguete de cuerda aquí? O sea, bastante sospechosos los muñequitos de esos de cuerda, ¿no? ¿Por qué me lo dan aquí? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lobby tarde, lobby tarde. Entonces aquí al inodoro, perfecticus. Y aquí a la bañera de toda la vida, ¿no? Bien. Aquí podemos llamar al amiguito para... ¡Ah! ¡La shit! Venga, yo tengo una pregunta. ¡Ah! Ya se me cerró la puerta. Vale, bien. Voy a preguntar qué pasa si... Ah, puedo irme para aquí, sí. ¡Oh, my! Es que lo malo es que él se tira, ¿no? Ah, no, no se tira, no se tira, no se tira. ¡Amigo, pero salte a la... A lavamanos! A lo bien. Me he ido ahora en una parte. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios! El amigo tiene reales problemas para sostenerse en los... En los lugares. ¡Amigo, pero ya! ¡Míralo bien! ¡No, qué asco! Es que ni siquiera corre. O sea, que corriera yo le digo... Bueno, pues sí, pero es que ni siquiera corre. Tengo que saltar desde acá, de la vasija, ¿no? ¡Vamos! Desde la vasija, ¿no? Desde la parte de arriba de eso. Vamos. Se sube aquí. Y aquí nos toca saltar. Para acá. Eh, perfecto. Bueno, nada, señores, viendo televisión, se lo apago. ¿Mucha televisión por hoy? No, que es mentira. ¿Mucha televisión que no? Es mentira. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que no. Ahí está, ahí está, pues. No se enoje. Amiga, pero no se enoje. Ya le puse la televisión. ¿Qué lo que pasa, señora? Ah, nos va a tocar jalar el cosito este. También mientras está viendo televisión es agresiva. Pensé que eso lo era cuando le quitan la televisión. Y es de aquí, ¿no? Pues perfecto. Perfectísimo. En vez de dejarnos allá, ya que estamos, dejarnos allá, nos dejan aquí. Para volvernos a caer mil veces, ¿no? Entonces a la señora hay que quitar el televisor. Intentar jalar un poquito el... A mí, ¿cómo me ve? Y si la puedo vacilar y que se venga para acá, ¿se electrocutará? Nadie se electrocuta. ¡Ay, no! La señora se electrocuta, no sé si se electrocuta. Ahí hay un jabón en el piso. ¿Ese jabón también lo puedo coger o no lo puedo coger? ¡Ay, no! Cuando uno pasa esta electricidad, ¿por qué no lo dejan al otro lado? Es sencillo dejarlo al otro lado. Sencillo. Sin tanta cosa. Pero le ponen a dejarlo aquí. A repetir eso mil veces. Sabiendo que te puedes quedar al frente, ¿no? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Además de que el muñequito no siempre salta igual. No sé, a veces qué le pasa. A veces como que se... Se desespera. Vamos, vamos. Y... Vale. La señora hay que plantearle algo, ¿no? Sabemos que es agresiva si le quito la música. El televisor, perdón. Espera, hay que quitarle el televisor. Chau, es que le digo, señora. Suerte es que le digo, señora. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Era así, claro. Perfecto. Ahora no me falta que le quite el asiento. Abra la puerta, perdón. Y se venga a correr como una maniática. Sí, señora, ¿viene corriendo? No. Uy. Pues los amigos les vamos a apagar el televisor, ¿oís? ¿Por qué? Porque me gusta. Si me acerco me matan, quiero saber. O no. Vale. Solo tenía esa dudita. No, no me atrapan. No me atacan, no me atacan. No se despiertan. Claro, nosotros estamos en el mundo del... Del sombrero. Del sombrerero. Ok, aquí tiene que haber un sombrerito por algún lado para coger, ¿no? ¿Ese carro podemos cogerlo? Sí. Y para algo, obviamente, ¿no? No es como que lo estén dejando ahí para comprar la comida. Del amiguito. Obvio no. ¿Puedo apagar eso de acá? Sí. ¿Hay alguien ahí? Ah, no. Es un teletransporter. Un teleporter, vale. Entonces... A ver, ¿qué otro sombrerito tenemos por acá para coger? Que se parezca a algo que esté aquí. Lo único que veo que se parece es lo que está arriba con una cabeza ahí, pero no sé si eso lo puedo coger. Es más, no sé si sea un sombrero. Arriba hay un muñequito sospechoso, pero no. Igual tengo un gorrito que ya es como ese, entonces no creo que sea aquí. Ahora, eso me aplasta si se baja. No me aplasta, pero está todo lleno de electricidad. Entonces, toca bajarlo por el otro lado. Perfecto. Bien. Buen dato. Dato curioso. Dato curioso. Sino tirarlo desde arriba hacia abajo. Pero... Yo desde el otro lado. No desde este lado. Desde el lado lo cojo. Vamos a comprar algo así. Vamos, amigo, pero cógelo. Y llegamos y... Tan, se va. Y tan se va. Chao. Ahí está. Yo no me resbalo, ¿no? Yo solo bajé rápido. Ok. Sí, aquí. El catarrito. Y aquí para... Acá. Bien. ¿Qué sé yo que tenemos? Ah, ahí está la maderita. La maderita, la maderita. Bien. Ah, aquí ya no hay más electricidad, ¿no? Creo que no. No. Efectivir wonder, señores. No hay más de esa electricity. Quiero tirar ese palo. A ver si se está allá. ¿Puedo? No pasa. No, amigo. Venga para acá. Venga para acá. Perfecto. Y hacia arriba hay una cosa que podemos apagar. Pero hacia la izquierda hay una ventana que podemos abrir. ¿Están curiosos los dos? Ay, puede sostenerme. Voy a ver si de pronto puedo a... Sostenerme aquí. Abajo de la cama hay algo. Esa es una cama, ¿no? Sí. Ahí hay como una ventana que podemos abrir. Voy a intentar abrirla. Porque sea algo curioso. Ahí. Ah. Duro. ¿Esto puedo cogerlo, moverlo? La silla no lo puedo moverlo. Ok. Entonces no pasa nada. Entonces sería subir aquí e intentar, me imagino, quitar la electricidad, ¿no? Aquí desconectando esto. ¿Qué sé yo? Oh, aquí está. Aquí está el coso. El toma corriente. Ey, ey. La palanca, amigo. ¿Tiene un tiempo? Quiero saber por qué está alumbrando así. Bueno, pues por ahora parece que sí se quitó la electricidad de ahí por el momento. En teoría no debería pasarme el... Ah. Claro, al no tener electricidad, no prende el televisor. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Yo puedo mover algo aquí. Tiene sentido. No va a haber electricidad, no hay televisión, ¿no? Pues bien. Entonces nos va a tocar prenderla otra vez, ¿no? Bueno, ya estamos al frente de otro misterio. Al no haber electricidad, no hay televisión. Rompase. No, no se rompe. Nada, esto se rompe. Ah. Oh, oh, oh. Ok, 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 ok. Ya pillé, ya pillé, ya pillé, ya pillé. ¿Cuál es la cosa, muchachos? Ahora, ya que tenemos esto aquí pasado. Prácticamente nos va a tocar mover el carrito hacia el otro lado. ¿No? De hecho no veo otra. Ponerlo en plan por aquí. Por aquí. Que alcance yo al saltar en las dos, de las dos veces, en las dos formas. Ya. Y ya llegará el televisor. Claro, es ahí. O sea, nos toca un poco psiquito pensar. Pensar de la manera más fácil, pero nos ahogamos en, pero es un vaso con agua, realmente. Bueno, entonces nos toca prender el, prender ese, el coso ese. Y ya seguir derecho. Seguir derecho por el carrito de compras. Bueno, entonces, préndase. Bien. Aquí me van a pasar para acá. Por arriba. Bien. Llegar hasta aquí. Poder eso aquí. De aquí saltar acá. De aquí saltar acá. Perfecto. No tenemos claro, señores. Acá no hay nada, no. La ventanita. Solo ventanita entre ventan... Entre ventanita y ventanita nos estamos... Ok, ok, ok. Esta gente tiene cara de que se va a liberar. No entiendo por qué por algún motivo. Ese televisor lo podemos prender. Algo tenemos que hacer aquí con los señores otra vez. Ok, que se vengan acá y se entretengan con este, ¿no? Prácticamente. Bien, bien. Teníamos que correrlos, correrlos solamente. Esos señores de allá están sin ver televisión, pobrecitos. Pero lo siento, amigos. Oh, my goodness. Eso se ha intentado abrir. Eso se ha intentado abrir. Se ha intentado abrir. Chao, nenes. No me diga que me van a perseguir. Pues sí. Sí, me van a perseguir. Confirmamos. Confirmamos. Se vienen los hombres sin rostro. Amigo. No, suelte eso. Amigo. Dios, se viene una... Una estampida de sin rostros. Ahí se vienen los señores sin rostro a atacarme entre todos. Es que el amiguito le quería tomarse una copita de vino, por eso cogió el tarro. Pero no, amigo. Ay, ay. Ya quédense aquí. Quédense aquí. Quédense aquí, ¿ok? Wow, ya no le sirve el televisor. No le sirve nada. ¿Y por qué están tumbando todo? Amigos, si ustedes querían ver televisión. Confiésenlo. Vámonos, vámonos. ¡Uuuh! ¡Ay! Wow. Bien. Si ellos querían ver televisión, ¿por qué estaban dañando el televisor? No entiendo. No tiene sentido, muchachos. Si uno quiere ver sus programas favoritos, ¿por qué tienen que dañar los televisores? ¿Cómo llegar a tu casa y dañar tu televisor? ¿Por qué sí? No. ¿Quieres ver televisor? Pues lo conservan, ¿no? Televisión. Esto hay que romperlo. ¡Ay! ¡Uno! ¡Uno! ¿Cómo estás, uno? Ven, ven. Ven, ven, ven. Yo te saco, yo te saco. ¡Ah! ¡Degraciado, inmundo animal! ¡Oh! Se llevó a nuestro amigo otra vez. ¡Maldito! Ok. Ok, ok. Una hecha, pero rápido. Coge el amigo. ¡Ya! No, le hice muy lento. No sé si me sirva. ¡Uy! ¡Suelte eso! ¡Suelte eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, no! No creo que alcance. No creo que alcance. No creo que alcance. No creo que alcance. Oh, sí. Oh, sí. Sí, alcance. Sí, alcance. Sí, alcance. Sí, alcance. Sí, alcance. No, él me persigue, ¿no? Oh, ya se acabó. Uh, qué momento tan tétrico. El sombrerero loco se está llevando a nuestra amiga y no sabe con quién se está metiendo, la verdad. Arriba hay alguien. Creo que es el mismo sombrerero loco. Yo ni me voy a asomar. Yo sigo por aquí abajo. Normal de toda la vida. Amigo del sombrero, no hay nadie allí. ¿Puedes seguir tu camino, por favor? Ok, ok, se desapareció. Ah, sí, yo no puedo subirme. Solo puedo caminar para abajo. Igual no podía subirme si quisiera. El amigo del sombrero es definitivamente el que tiene a nuestro amigo uno secuestrado. No jodas. No jodas. No jodas. Y nos toca quitar después de eso las tablas. No. No. Vamos, súbete, súbete. Vamos. Amigo, no. Salta, salta. Pero para allá no, para allá. Eso, para allá. Quitala, pero amigo, por favor. Porque eso es tan lento. ¡Abrá, no, 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 no! Hay que hacerlo rápido. Es que cuando me entero es que ya viene todo. Ya, por lo menos ahora sí tenemos un poquito más ganado. Yo pensaba ir hacia el... Ay, pero ¿por qué salta hacia allá? Yo no entiendo, a lo bien. A ver, es como que le da algo al amigo. Yo quería ir hacia el frente. A ver, yo le digo, si tiene que quitar eso, ¿por qué se pone a voltear el amigo? A lo bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Tírate, tírate. Es que el del sombrero también nos pone... El tiempo lento, o sea, nos pone la cámara lenta. Y nos absorbe adicional. Nosotros estamos como en un mundo de... De qué sé yo qué cosa, pero todo está como en el aire. Ah, eso es un sombrero. Eso es un sombrero que está ahí tirado que podemos cogerlo, seguramente, ¿no? ¿No es uno de los sombreros que hay que coger? Oh, ah, sí. Parece este, ¿no es este? ¿Ese no es este? Ese sombrero parece este. O me equivoco. O tal vez estaba antes, pero no lo cogí. Tiene cara de hacer ese gorrito, pero... ¿Ese amigo por qué se subió aquí si yo no le estoy dando saltar? Tonto. Bueno, pero el gorrito no es. Este tal vez, no tampoco. Bueno, pues no es ningún coleccionable. Ah, y otra vez se viene el amigo del sombrero. Claro que sí. Pa' la derecha porque no hay más. Amigo, ya cae... Ay, no. No era por ahí, no era por ahí. No, súbete, súbete. Rápido, 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 rápido. El sombrero traspasa todo. Solo soy yo el que está ahí. Sígueme, amigo. Que gané las olimpiadas, ¿ok? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Holy shit. Ya, que no te esperabas esa, ¿eh? Hacia la derecha le di. No era hacia la derecha, yo creo que es hacia la izquierda. Igual, tenía que hundir la palanca para algún lado y no era ninguna. Entonces, pues nada. La palanca hacia la derecha no sirvió antes. Me tocó hacia la izquierda. Vamos. Colgarnos otra vez. Ya lo tenemos. Ahora sí lo hicimos mucho más rápido, claro, porque ahí no escogía a él. Vamos, vamos. Y la palanca hacia la izquierda. Hacia la derecha no ha funcionado, hacia la izquierda tiene que funcionar, ¿no? ¡Chao, amigo! Hasta la vista, baby. Bien. Bueno, directamente en las vías del tren. Uh... Importante. Bueno, muchachos, yo creo que por aquí vamos a dejar el videito de hoy, el capitulito de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta. Si no están suscritos, suscribirse. Los invito a que se suscriban. Es gratis. Recuerden que estoy trayendo juegos de PlayStation 5. PlayStation 5. Estoy trayendo juegos de... Computador también. Si ustedes tienen alguna sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios. Con gusto los traeré. Y bueno, siendo más, nos vemos en el próximo capítulo de Little Nightmares 2. Hasta la vista, para seros. Cuídense. Chaos.